¡Hola! ¿Regina? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? Soy Alexis. ¿Yo no vale? ¿Qué pasa? Hoy estoy con Regina. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te llamas? Regina Guerrero. ¿De qué canal? Del... ¡Para! 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 Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Regina y soy del canal de Letras Infinitas. Les voy a dejar igual todas sus redes sociales en la caja de la descripción para que vayan y la cosen un rato. Sí, para que vayan. Estamos aquí ahorita en la final y acabamos de salir de la conferencia. ¿Qué les puedo decir? Ha sido un sueño hecho realidad. Había calor. Sentí que conocí a Chicharito. O sea, de verdad fue intenso. Bueno, fue una experiencia muy bonita porque estuvimos al lado de todos los youtubers. Todos los youtubers. Y además conozco a Fer. Ferman a su mente. Pero aquí... Y en fin. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Sí, o sea... ¿Qué más? Bueno, ¿cómo ven en el título? ¿Cómo ven en el título? Este es el book tag de la reacción que lo vi por primera vez en el canal de Ambari. Sí. Ok, ella lo vio con Emanuel y yo lo vi con Ambari. Así que les dejamos sus videos por aquí para que vayan y nos busquen. Este book tag consiste en que vamos a reaccionar a varias situaciones que vivimos los lectores. Entonces, vamos a empezar. O sea, ¿no hay más? ¿Qué le pasa a esto? A ver, ¿qué te pasó? Es que sabes? No la mataron. ¿No? No. Y tú querías que la mataran. Exacto. Aquí, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Pues no pasó nada. O sea, el final es así como... Final. Con todo. Oye, que pongan algo bonito. A ver, el tipo azul, por favor. Hablámonos. A ver, segunda situación. Alguien dice, no me gusta leer. ¿Qué? ¿Qué? Ay, hola. Alexis. Mucha gusto. Soy Alexis. Ah, ¿el secreto de los hijos? Sí, sí. Ah, pero así es así. ¿Qué onda? Ya tenía mucha gente de ella. Sí, sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, pues estoy leyendo un libro así que me tiene de... Ah, sí. A mí no me gusta leer. ¿Qué? Oigan, sí se calló. Hola. Siguiente situación. ¿Alguien pierde tu libro preferido? Hola, Regina. Hola, ¿cómo estás? Oye, no es por ser ni por presionarte más que nada, pero es que quiero mi libro. Es que ¿sabes qué? No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Cómo? A ver, explícate. Es que, o sea, no lo encuentro. A ver, espérate, espérate. ¿Cómo que no lo encuentro? No dejé de hacer un iPhone. O sea, parecido. Así, así de la nada. Sí, así. ¿Y ya lo buscaste? Sí, ya. Y cubieras. Te voy a dar tu libro, claro. Me lo has apagado. Sí. Es más, no te preocupes. Igual y luego me compro otro. Para ver. Con mejor edición. Y así, porque... Pues sí, ¿no? Pero... Bye. Hola, soy Regina. Siguiente situación. Acaba de llegar un libro. Hola, papá. Ya llegué de la casa. Ya, papá. Llegué de la escuela que pasó. Ay, hola. Te acabo de llegar a este paquete. Mi... Precioso... Malditos... Los odiamos. Siguiente situación. Tu novio ficticio es real. Sí, me parece... ¿Tú sabes que no tengo mi primer que chica? Vamos a hablar de esto. Sonido. ¡Malditos! Sonido. Bien, bien, hola. Hola, hey, hey. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo saliste de aquí? Todo es posible, amiga. Siguiente situación, tu doctor preferido publica un nuevo libro Mamá, mamá, mamá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a sacar un nuevo libro ¿Qué? ¿Tornelia? ¿Va a sacar un nuevo libro? No Sí, 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 no, no No, pero no te lo voy a curar, ¿eh? No, no te lo voy a curar No, ¿cómo? O sea, yo voy a meter droga, va a sacar un nuevo libro, mamá Tranquila, tranquila Es que es un nuevo libro No, no, te me encargo Yo no quiero Al cuarto, al cuarto, al cuarto Mamá, mamá Siguiente situación ¿Cuántas veces dices ah, 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 mientras lees un libro? No Ah, 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 ah�ch, achado Cállense Siguiente situación y última, el chico y la chica están profundamente enamorados el uno del otro, pero no le quieren admitir ¡Reacciona! ¡Reacciona! ¡Mi libro! Es que literal hice ese. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Reacciona! ¡Reacciona! A ver, ¿qué tiene Regina? ¡Fuera y tres seamos, pero nos quieren decirlo! Pues dile, es que sea, ven y se ve. A ver... A ver, sí. Haces el lobby, ¿ok? A ver, ¿cuál es la fe? A ver, sí. Haces el lobby, ¿ok? Muchas gracias por vernos. Recuerden que tengo redes sociales donde me pueden encontrar y que todas esas redes sociales están en la caja de la descripción para que vayan y me busquen. También van a estar las redes sociales de Regina y su canal aquí, toquen su cara y todo. Despídete. Adiós. Espero que lo hayan disfrutado. Simplemente nos queremos muchísimo y sí. Y este fue el video porque yo vi un video que hizo con Daniel donde decía que iba a hacer una colaboración conmigo entonces. Ah, espérate, Daniel me dijo que te abraza. ¿Cómo sería? Alexina. Alexina. Pato y Daniel se van a relajar. A Pato y a Daniel no le gusta esto. Y recuerden. Los libros tienen varios secretos. Muchos. Y recuerden. Los libros tienen muchos secretos. Nomás es abrir la página y sacarlos al mundo. Si es así. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.